Tú iré a llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos adorar Le decimos santo Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta Dígale santo Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas Deberé llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos adorar Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas Oh, te adoramos Dios Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido Dígalo creyendo Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo Te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, esperaré sin mancha, con vestiduras blancas Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo! Vestido en gloria Santo Y la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas Santo, el infierno ha sido vencido Y el enemigo ha caído Santo, el enemigo ha caído sin manchas, con vestiduras blancas No疲 ¿Quién podrá contactar tu reino? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contactar tu reino? ¿Quién podrá contactar tu reino? Díselo una vez más. En tu reino ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo. El infierno ya ha sido bendecido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo, a ti cantamos santo. Santo, Dios, la creación te canta. Aquí te esperaré, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya.